Hola chicos, que van a ser mi 3d2 en un nuevo gameplay Estamos como saben En Star Wars Tengo algo nuevo según esto A veces se me laguea Yo se que no es mi computador porque los fdp Siempre siguen subiendo y todo Pero es algo bastante extraño Ah puedo elegir algo Esto es el que quiero Si ven se me laguea como el sonido Es algo bastante extraño Y no se que es Vamos a elegir la escopeta esta aca Y vamos a entrar a la arena Bueno, mi objetivo de hoy O es ganar O es... en este modo de juego No se como se gana En serio, se lo juro no No se como Es horrible A ver No se que toca hacer la verdad Carajo A ver esta es la bala A ver A ver Me lo bajé desde re lejos A ver si lo podemos matar a este No Uff Tú ¿Te imaginas que me lo hubiera matado así? O sea No sería ni normal A ver si podemos matar a este bicho Creo que tenemos que matar a estos bichos Si no se muy bien que toca hacer aca Pero bueno yo Se hace el intento de todo Esta torrecita Ah Ah Es que no se puede Subir mas de eso Que vaina A ver Start Start Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Eso ya Mataron al bicho ese No se que toca hacer arriba Hay como unas navacitas o algo así No se si es matar si o si O hacer algo por el estilo Pero bueno Esfuerzo se va ya la remier No se lo estoy mirando a ver si no esta por aca A ver A ver Se que aqui hay uno Tal vez este un poco callado Porque este concentrado en esta pendeja No se que toca hacer la verdad Voy a ir a eso, voy a ir a eso, voy a ir a eso Dos un dos Listo, 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 listo Blaster cannon, blaster cannon Lo coloque, lo coloque Como funciona Ay me mato Los robos se de uno Pero lo que yo no se es como se destruye eso O lo que no se Lo otro que no se es como se gana eso Fácilmente, no se, no se nada A ver Yo me voy al activate ese Uy, es que no puedo salir Es un fastidio Porque no puedo salir Es que no se, no se No me joda Como me mato Estoy constando eso en serio Pero si aca hay uno No No, ya vamos a perder La barrita de arriba Está totalmente roja O sea, casi está totalmente roja O sea, que perdimos O sea, que perdimos Ufff Sony hack Como me mato ese Una sola bala Pero yo se que era un robot Pero... Pero pues o sea, no 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 Primero eso, primero eso Primero eso Es una capa Debe ser un Jedi Ahí Lo Oye La madre Dice 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 hacer como ese impulso es muy divertido, luego casi me mata eso yo quería otra nave, esa es fea bueno, una vez nave vamos, vamos, matalo, matalo me jodio, me jodio, además aquí la cadencia dispara, esto es un poco lenta no pasa puta, mira que infeliz el de B, que se hace con esto que es eso, que es eso que suena vamos a defender esto no sé cómo se manejó a eso me jodio, me jodio ay, quería matar a ese que estaba quieto me mataron infeliz a ver, yo quiero otra cosita que agarre no perdimos uff, le di uff, le di uff, le di, es real, eh que está como el 90% de la vida que está aquí no se ya no se 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 A ver, vamos a adherir a esos, vamos a adherir a todos los que podamos, a esos está bien, no se puede disparar, no, no, si mi perra ahora está ladrando. Es posible que nos haya matado de verdad, a la cabeza siempre es, siempre no matas a la cabeza, listo, 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 carajo, don, even, blink. Ah, listo, listo, eh, le matamos a uno. Listo, le matamos a uno y a ver si podemos matarle a este. Vamos, vamos, y perdimos la madre, no, es que no, esto estaba muy jodido de verdad. Pues lo único que sobrevivió, nosotros nos derrotaron todo, mi perra estaba ladrando, y no se si habéis visto hablando de a fondo. Bueno chicos, si les ha gustado, espero que suscríbanse, si me gustan, le den like, y lo comparto con sus amigos para que les haya gustado. Hasta la próxima, nos vemos mañana. Adiós. 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 Adiós.